Saludos galera, arrancamos nueva semana y se viene una cargada de Jiu Jitsu Brasileño por supuesto como no podía faltar aquí en BGA Tripping que de eso se trata Jiu Jitsu Brasileño en el idioma que nos gusta, en el idioma que hablamos y se nos hace fácil el español así que pilas, si te gusta el Jiu Jitsu Brasileño no dejes de suscribirte, no entiendo por qué no lo harías si estás viendo este video, ves todos los videos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo contenido y bueno, como lo pueden leer en el título, esta semana nos vamos con un tema un poquito polémico un poquito amarillista, un poquito clickbait, pero que creo que vaya la pena hablar sobre todo porque una de esas publicaciones o una de esas cuentas bastante conocidas en el mundo del Jiu Jitsu Brasileño en español, habló sobre esto y creo que a más de alguno le interesó el tema, así que pilas, vamos a ahondar en ese tema a lo largo de este vlog, pero ahora sí, metámosle un poco de Jiu Jitsu Brasileño un poco de roleo, vámonos a la academia, arranquemos la semana como nos gusta con un poco de arte suave ¡Suscríbete! 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 el jiu jitsu en chile de qué se trata el artículo de pasando guardia se refiere a la ley 1835 6 si no me equivoco con la nomenclatura de los números pero es una ley que se creó en 1985 hace ya algún tiempo y que en chile se la tipificó con la finalidad de controlar un poco irregular o reglamentar a las academias de artes marciales que estaban proliferando en aquellos momentos se puede entender que lo que el espíritu de la ley pretendía como tal era evitar que se crearan academias o mcdojos no falsos en los que se les diera un falso una falsa instrucción y un falso sentido de la seguridad de la defensa personal a los practicantes y bueno esta ley como les dije fue creada hace ya bastante tiempo en 1985 84 y en aquellos momentos el jiu jitsu brasileño no era ni siquiera conocido a nivel mundial probablemente en chile ni siquiera se lo practicaba por otro lado las artes marciales a las que sí se las debía haber considerado un poco se valieron de las artimañas de las leyes para buscar la forma de excluirse de tal ya que muchos de los deportes de artes marciales ya que muchas de las artes marciales que conocemos que en aquellos momentos eran famosas principalmente el de cuando el karate el judo eran deportes olímpicos entonces como deportes olímpicos pudieron excluirse de esta ley haciendo que prácticamente la ley se convirtiera obsoleta y mucha gente olvidará que existía por eso o gran sorpresa que ahora en el 2023 una ley de 1985 esté comenzando a molestar y les voy a hablar un poquito más de eso pero vamos a meterle al treino del día porque aquí ya me estoy quedando con ganas de ir a rolear hermano ir a rolear pilas acompáñenme acá a la academia y seguimos hablando de esto no se olviden de dejar sus comentarios sobre todo mis amigos y hermanos chilenos si tienen algo que hablar o recién se enteran de esto porque ojo he estado preguntando he estado averiguando ahí en el instagram a la gente de chile y no muchos me han comentado algunos inclusive me han dicho que ni siquiera saben de qué se trata el tema por ahí han escuchado pero no saben bien de qué va así que pilas a toda la gente de chile importantísimo que dejen sus comentarios vamos a rollear los no no ¡Suscríbete! 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 ¡Exacto! 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 ¿Qué tal? ¿Pesó o no pesó? ¡Ya! ¡Exacto!